Sí, hoy por suerte ya están todos los pequeños temitas que teníamos pendientes, solucionados y hoy a las 2 de la tarde la inauguración de las piletas municipales. O sea que la gente ya puede venir a partir de esa hora. A partir de las 2 de la tarde va a estar abierta la pileta para todos los vecinos que quieran venir a disfrutar de ella. ¿Cómo va a ser este año? ¿Va a ser diferente al año pasado? Sí, va a ser diferente, vamos a tener otros horarios, por ahí de martes a viernes va a ser el mismo horario, de 14 a 20 y los fines de semana se extendieron dos horas, de 13 horas a 21 horas. La pileta del año pasado era gratuita, este año tiene un costo de 15 pesos, menores de 10 años no pagan, jubilados quedan con el carnet tampoco, personas con discapacidad tampoco, o sea que abarca una franja bastante importante de gente que va a poder entrar en forma gratuita al natatorio. La idea de los 15 pesos es porque la verdad que mantener, ustedes pueden ver, esta pileta con todo el mantenimiento que hay que hacerle es muy costoso. Y bueno, se decidió cobrar un 15 pesos, o sea no nos queremos meter en el bolsillo de nadie pero nos parecía que 15 pesos era un monto que la familia podía costear y que ayudaría al municipio, no en todo, pero a mantener este predio que realmente es muy grande y es muy costoso. Para la gente que viene, ¿revisación médica se hace aquí? ¿Tienen que traerla? ¿O sigue siendo como el año pasado? Es como el año pasado, hay una revisación médica, hay un cuerpo de enfermeras que le hacen la revisación médica, el que esté apto se le da la pulsera que lo habilita a entrar al natatorio. Bueno, va a estar la administración donde se le va a cobrar la entrada y después todo va a ser exactamente igual que el año pasado. Si son menores de 10 años, no pagan y si es un grupo muy numeroso, bueno, se contemplará en el momento a ver cuánto se le va a cobrar. Pero la idea es cobrar 15 pesos a cada uno. Bueno, por ahí van a haber excepciones que los chicos de administración ya las van a saber contemplar y para que todo el mundo pueda disfrutar de la pileta, esa es la idea.